La Dirección de Seguridad Pública inició cambio de oficinas al nuevo edificio ubicado en la Colonia El Carmen en conjunto con 066, esto para poder tener una mejor respuesta al llamado de los ciudadanos. Estamos ya haciendo el cambio de la Dirección de Seguridad Pública de las oficinas de aquí al nuevo edificio. No va a ser todo, va a ser una parte nada más, estamos utilizando una área nada más donde están las cámaras, el monitoreo. Y bueno, ya vamos a pasar lo que es Plataforma México y el sistema de emergencia 066, que está en mejores condiciones laborales, va a haber ahí unos cambios de modo de trabajar para eficientizar el servicio de emergencia 066. Y aparte también lo que es Plataforma México, lo que es la unidad de análisis, que se conjunta con los operadores, con el operador, con los operadores del sistema de emergencia, con Plataforma y con los encargados de monitoreo de cámaras. Ya van a estar todos en un solo edificio para que puedan hacer un trabajo en conjunto mejor y tengamos mejores resultados. José de Jesús Juárez, subdirector de dicho departamento, mencionó que se tenía tiempo analizando el cambio de oficinas, pero no se contaba en condiciones para hacerlo y poder funcionar Plataforma México, monitoreo de cámaras y 066. No, 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 esto se tenía proyectado, desgraciadamente no se había podido hacer porque se tenían que hacer algunas adecuaciones al edificio. Si bien recordemos por ahí el edificio venía con algunos vicios ocultos que se tenían que reparar y no lo podíamos hacer hasta que no nos dieran cartas libres, hasta que no nos autorizaran, por cuestiones de contraloría y otras dependencias. Ya nos autorizaron a que se empiece a darle utilidad a ese edificio. Obviamente que eso hemos tenido que hacer algunas adecuaciones, algunas otras reparaciones para poder meter ahí los sistemas y adecuar para todo lo que es el cableado y todo lo que conlleva el llevarse un equipo electrónico. Entonces, por eso era lo que nos estábamos esperando, pero ya, ya se dio, ya Puebla ya vino, ayer, el día de ayer se cambió el sistema de emergencia, ya lo tenemos ahí en el edificio, ya está funcionando bien. Ahorita nada más estamos en pruebas de los radios, transmisores que tenían los radioperadores, cambiarlos para allá. Ahorita están trabajando con manual, con portátiles, pero yo creo que ya el día de hoy terminamos para hacer el cambio total y para que funcione al 100%. Y las personas detenidas seguirán siendo llevadas al mismo lugar, esto porque aún no se cuenta con la infraestructura adecuada para trasladarlos. No, siguen aquí las personas detenidas, aquí va a seguir Barandilla y la dirección, todo lo que es administrativo. Va a seguir aquí, estamos tratando también de ir adecuada, hay unas celdas que nos las pusieron en un segundo piso, unas celdas en un segundo piso conlleva riesgos porque hay que subir escaleras, viene la gente tomada, violenta, entonces puede haber lesiones por parte del detenido, por parte del policía, por subir escaleras, entonces estamos viendo ahí la manera de bajar las celdas hacia la parte de abajo con la intención de que no tenga ese tipo de problemas, para mayor seguridad tanto de los detenidos como de los elementos policíacos, entonces eso va, es en otra etapa. Buenas imágenes de Alicia García para Informativo TV, Nayeli Martínez.